Desde finales de julio hasta el día de hoy hemos visto como los títulos de la entidad financiera casi han duplicado su precio en dos meses. Es cierto que el aspecto técnico de corto plazo sigue invitando al optimismo en tanto en cuanto no tengamos ninguna señal de debilidad. Ahora bien, para experimentar un nuevo tramo alcista necesitamos ver al título saltar por encima de la resistencia de los 2,30 euros, en cuyo caso buscaría de forma inmediata los 2,47. Por el contrario, mucho cuidado con perforar la recta soporte en la que se está apoyando en el muy corto plazo, pues podría ser la señal del inicio de una merecida fase de reacción o consolidación de niveles. Un subyacente que ha duplicado su precio, más tarde o más temprano, debe corregir los excesos aunque sea para luego seguir escalando posiciones. Gracias.